Y oye que sabor Rico Súbale, súbale, compadre Huepa, huepa Eje Al bujo de cumbia Va a bailar los negros Al bujo de cumbia Va a bailar los blancos Al bujo de cumbia Va a bailar los pobres Al bujo de cumbia Va a bailar los ricos Sabor Crema Venga Rico Sabor Eje Y es el saboncito ¿Por quién? Kiko Cumbia Kiko Cumbia Eh, 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 eh Báilale, báilale Báilale, báilale Música Al bujo de cumbia Va a bailar los negros Al bujo de cumbia Va a bailar los blancos Al bujo de cumbia Va a bailar los pobres El bujo de cumbia Va a bailar los ricos Música Al bujo de cumbia Que sabor Venga la cumbia La cumbia Eh, eh, eh Ay, ay Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo Báilale, baila, 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 baila Báilale, baila, baila Báilale, baila, 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 baila